Para bailar la banda Yo no soy pan y miel, soy capitán, soy capitán Para bailar la banda Para bailar la banda Una poca desgracia Una poca desgracia Arriba y arriba Para bailar la banda Para bailar la banda Se necesita una poca desgracia Una poca desgracia Para bailar la banda Arriba y arriba Y arriba y arriba Por ti seré, por ti seré, por ti seré Amba, amba Amba, amba Amba, amba Amba, amba Amba, amba La Biblia La Biblia La Biblia